Bueno, según los datos que ha aportado el Senasa, donde se publican todos los casos de cefaleomilitis equina que ya fueron confirmados, tenemos prácticamente la ciudad de San Juan rodeada. Hay casos confirmados en Mendoza, en San Luis y en La Rioja, ¿sí? Teniendo en cuenta la cercanía por el caso confirmado en la provincia de La Rioja, es que desde Valle Fertil se inició un protocolo rápido para poder proteger a todos aquellos animales que se encuentran en la zona ya de frontera. Otro de los puntos también a tener en cuenta es que ayer incluso en lo que fue la conferencia de prensa de lo que va a ser la fiesta en el Mediano de Oro de las Destrezas Criollas, que será para el 10 y 11 ya de febrero, hay que tener en cuenta que la federación ha solicitado que todos estos animales lleguen con la vacunación de manera obligatoria a la provincia de San Juan. En estos momentos hay una delegación sanjuanina trabajando o presentándose en lo que es Jesús María. Teniendo en cuenta este movimiento nuevamente que hay de equinos en el país y en la provincia puntualmente, es que se encienden algunas alarmas. Exactamente. Entonces la gente tiene que empezarse a ocupar y a cuidar la salud de sus caballos. Bien. La vacuna cuesta 25 mil pesos y se debe adquirir en los diferentes veterinarias de la provincia. Y no son solamente una dosis, son dos dosis, entonces una persona tiene que contar con 50 mil pesos por caballo que tenga que vacunar. Y esto es al mes porque es una vacuna cada 15 días. Quien nos explica un poco cómo es la situación en la provincia de San Juan es justamente el intendente Mario Rivero, que está muy preocupado y ocupándose también de la situación en este departamento. San Juan, por el momento, según los números del Senasa, no confirma ningún caso. Lo que sí hay es un caso en investigación en el Medano de Oro. Así que vamos a escuchar la palabra del intendente entonces de Valleferde. En primer lugar, decirle que no hay ningún caso confirmado ni que nos hayan alertado al área de producción o al equipo de zoonosis del municipio al respecto de algún caso, debido a que yo tomé las precauciones correspondientes desde el momento que me enteré que en algunos lugares muy próximos a los límites con otro departamento habían existido algunos casos. Creo que había existido un caso por el lado de Meriagua y el otro acá en uno de los departamentos de la provincia de La Rioja. Así que estamos muy atentos para hacer todas las actuaciones pertinentes para proteger la salud de este tipo de contagios, o sea, para evitar este tipo de contagios. Y ya hemos confeccionado una serie de requisitos a tener en cuenta que a partir justamente de hoy vamos a empezar a darle publicidad a través de las redes sociales y también notificación a algunos productores que manejan equinos en el departamento. Y también desde el municipio vamos a poner en acción la prevención de los ingresos desde fuera de los límites del departamento de Valleferde con equinos. Tenemos ya preparados todos los requisitos preventivos que van a ser de prevención para evitar algún tipo de contagio. En cuanto a lo que es vacunación de los caballos, ya se... En este caso, la gente de producción también y como la gente de zoonosis dependiente del municipio ha estado haciendo los trámites correspondientes. Es una vacuna que cuesta 25.000 pesos la dosis y se deben hacer aplicaciones de dos dosis, o sea, 50.000 pesos sería el tratamiento completo. Hay algunos productores que manejan este tipo de animales y están dispuestos a realizarlo, pero tienen que hacer la compra ellos en forma personal por el momento y buscar el veterinario que esté habilitado por Senasa por si ellos van a salir con esos equinos fuera del departamento o fuera de la provincia. En cuanto a los requisitos que usted me nombraba, más o menos, ¿cuáles serían son para los equinos, me imagino? Sí, es para los equinos, exactamente. Por ejemplo, si quieren ingresar al departamento de equinos, tienen que venir justamente con la certificación de que hayan sido vacunados y que esa vacuna se lo haya colocado algún médico veterinario autorizado por Senasa. Nos decía justamente el intendente de Valle Fértil de que van a estar pidiendo que tengan las dos vacunas y que haya una previa utilización del Senasa para que el caballo pueda entrar a la provincia. Así es, esta es la certificación que se está pidiendo para poder controlar esta epidemia que le han denominado en el país y que tenemos en cuenta la vacuna dejó de pedirse porque se suponía que la enfermedad había sido erradicada hace un tiempo atrás. No había disponibilidad de vacunas en el resto del país. Hace poco, al principio del mes de enero, comenzaron nuevamente las ventas e incluso a pedirse de manera obligatoria en el calendario. Por eso es que es prácticamente urgente esta medida de poder volver a vacunar a los equinos y no era una medida que estaba en desuso por una negligencia, sino que realmente no era necesaria en su momento. No habían tantos casos y ahora han vuelto a resurgir y por eso es que justamente, como habíamos dicho al principio, se prenden las alarmas y justamente es en los perímetros de la provincia. Ya sean Mediaagua, Osa Sarmiento, Valle Fértil, Iglesia, entre otros departamentos que están cerca a otras provincias.